Nosotros logramos, en esas peores circunstancias, consolidar el sistema penitenciario, llevar el nuevo régimen a su máxima expresión, y bueno, hoy mostrarle al mundo, con pruebas en mano, cuando yo digo las cárceles están 100% controladas, bueno, ahí están las cárceles, con ubicación geográfica, con coordenadas. No estoy inventando aquí cárceles aéreas, ni cárceles clandestinas, que eso solamente se deja en Estados Unidos. Aquí hay cárceles reales, con privados de libertad, con su data, con su ciclo, con su control, y lo que pasa dentro de los recintos, pues por supuesto que es la responsabilidad de quien les habla en primer lugar, y de un grupo de personas que me acompañan. El mundo entero, aunque no quieran, deben reconocerlo. Y yo también ubico la gestión penitenciaria de la revolución en ese lugar. Yo digo que si hay algo de lo que los revolucionarios, los venezolanos, que nos ha tocado, bueno, protagonizar, vivir, o simplemente estar en este tiempo histórico, debemos estar muy orgullosos también de un logro del pueblo venezolano, del gobierno revolucionario, de este proceso en materia penitenciaria. Ya hoy, ya hoy, podemos decir que las cárceles del país que corresponden al gobierno nacional, su administración, su dirección, están 100% controladas. 100%, aquí ya no hay cárcel que no tenga autoridad del Estado que se ejerza dentro de los recintos. Y bueno, está también un nuevo régimen penitenciario, que pasó el 98% de alcance, ya es esos centros de formación del hombre nuevo, donde observamos a los periodos de libertad, uniformado, y con todo un ciclo de transformación que es la disciplina consciente, ¿no?, como nosotros describimos en nuestro plan estratégico. Y además obedece a un mandato del presidente Nicolás Maduro.